Bueno, y continuamos con esta sección de contextos en campaña presentándole a los candidatos de todos los partidos y de todos los puestos de elección popular arrancaron ya el día de hoy las campañas para la alcaldía y para la diputación local. Ya escuchó usted hace unos momentos a Leticia Herrera Ale, candidata del PRI a la presidencia municipal, y en estos momentos corresponde el turno a Augusto Ábalos, él es candidato a diputado local por el distrito diez con cabecera en Gómez Palacio. Augusto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan, un saludo a todo tu auditorio, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, se pensaba en un principio que iba a ser tu cuarta campaña para la presidencia municipal de Gómez Palacio, finalmente, tomas la decisión de irte por el lado de la diputación, ¿a qué se debe esa decisión? Bueno, mira, gran parte de de esta decisión primera fue tomada hace mucho tiempo, hace un año, la idea era dar cabida a otros cuadros, inclusive en las diputaciones, inclusive en las diputaciones, la idea era hacerse a un lado para poder ayudar en las coordinaciones de campaña, que es muy importante, es un tema muy importante, sobre todo del lado oposición, y se fueron presentando la oportunidad de poder representar, en este caso, el distrito diez, al partido, al bueno, a los partidos que hoy vamos en coalición PAN-PRD, y bueno, lo aceptamos, pero yo creo que algo importante, tenemos que buscar nuevos cuadros, nuevas caras, siempre nos quejamos de que son los mismos, pero al final seguimos siendo porque uno no se hace a un lado, y esa era la idea inicial. Afortunadamente, me dieron la oportunidad de participar en esta campaña de diputado local, y estoy muy contento, porque es otro otro tema que conocemos también muy bien, al haber hecho campañas por la alcaldía, pero que nos enfocamos específicamente al área rural, hoy, y al norte de urbano de Gómez Palacio, son algunas colonias muy dañadas, muy tristes, que están en estos momentos, y con mucho gusto voy a representar los intereses de ellos en el congreso local. Para los laguneros que conocen Augusto Ábalos, ¿Quién es? Bueno, soy una persona que ha estado luchando por querer cambiar las cosas en en Gómez Palacio principalmente, pero en el estado de Durango en general, me decían la otra vez una persona, oye, vas tu cuarta campaña, claro, y y te digo, no, no me canso, yo creo que nadie se cansaría de buscar el bienestar de tu familia, y es más, lo hacemos todos los días, uno se levanta a trabajar buscando el bienestar de tu familia, esto en la cuestión de la política es exactamente lo mismo, aparecemos, oye, apareces cada tres años, claro, porque yo tengo que dedicarme a mi trabajo para poder volver a luchar por las causas de la gente, y te quiero decir algo, ya he hecho yo recorridos fuera de de campaña, lógicamente, que está empezando el día de hoy, y te puedo decir que sigo viendo cada vez más dañada la gente de Gómez Palacio, las colonias, la infraestructura, esto no puede ser, si te puedo decir que no, no, no quiero decir por allá hay una candidata también que ha conocido muy bien Gómez Palacio, pero yo creo que de los hombres yo soy la la persona que más ha conocido Gómez Palacio, porque lo ha estado visitando los últimos nueve años, y te puedo decir que sigue cayendo en cuestiones de calidad de vida, eso no lo podemos permitir, y desde el Congreso local sí se puede hacer mucho por mejorar la calidad de vida de los gómez palatinos. Ahora, no es lo mismo el Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo, sin embargo, la mayoría de los candidatos, sobre todo a a las diputaciones, llegan a confundir al electorado, y haciendo promesas que tienen que ver con el Ejecutivo y no con el Legislativo, ¿cuál es tu postura al respecto? Completamente de acuerdo, hay una confusión, y a veces la gente no le da la importancia al tema del Poder Legislativo, y yo quiero decirles a todos, nosotros hicimos una encuesta hace algunas semanas, en donde queríamos saber cuál es la perspectiva o visión de la gente, y había dos cosas que se repetían, una, no entendían qué hacía el Congreso local, y dos, no volvían a ver a ese diputado, o sea, porque me decían, todavía vemos al presidente, es más, vemos más hasta los regidores, pero el diputado local se desaparece, entonces, sobre eso hemos fincado nosotros nuestros compromisos con la gente. Uno, y veremos cómo sí interviene mucho el Congreso local dentro del bienestar de la gente. Uno, vamos a hacer un ataque frontal a la corrupción. El Congreso tiene la facultad de revisar las cuentas públicas de municipios y estado, y ahí ha habido mucha fuga de dinero. Dos, a la impunidad. El Congreso tiene la facultad de modificar las leyes para que en el caso de un funcionario público, alcalde, regidor, etcétera, haya hecho un acto de corrupción, sea rápidamente juzgado y encarcelado. Hoy por hoy no encontramos una forma en donde esto se haga expedito, se haga rápido. La gente quiere ver que alguien que sabe perfectamente que usó malos recursos, esté en la cárcel. Y tres, hacer leyes para comprometer al Estado en que dirija dinero a infraestructura y desarrollo económico a municipios y a zonas o marginadas o con una gran cantidad de de población. Con estas tres cosas, la gente va a empezar a ver que mejora su calidad de vida. Son muy claras, muy concretas. ¿Por qué razón? Pues porque lo primero se desvían recursos, pues siguen haciendo, llega otra administración, sigue haciendo lo mismo, no hay impunidad, nadie la paga, y esto va mermando las calidades de vida de de municipios, de zonas, y en este caso, mi distrito diez, que es la zona rural de Gómez Palacio. Pero sin en materia de corrupción y en materia de impunidad, ¿es posible que un congreso con una mayoría prista pudiera legislar en ese sentido? Nosotros estamos pensando que va a haber una una mayoría de nuestra coalición PAN-PRD, en primer lugar. En segundo lugar, si bien es cierto, el legislativo no le toca la función del judicial, que es castigar, nosotros sí tenemos el 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 derecho y la obligación de señalar. Mira, dentro de las propuestas que yo quiero tener es darle más participación a los ciudadanos. No es lo mismo que en el congreso se revisen cuentas en lo privado, y nada más nosotros sepamos qué fue lo que se hizo bien o se hizo mal, a revisar las cuentas, aprobarlas o desaprobarlas, pero con gente especializada de colegio de contadores, de fiscalistas, atrás de nosotros. En el momento que nosotros abramos las cuentas públicas, a la gente, a la gente que sabe, en ese momento se va a acabar. Un suceso que está pasando hoy en todo el mundo, y especialmente en México, es el castigo social, Juan. Hoy, cada vez más, a través de las redes sociales, la gente se está enterando, y hay algo, si no, si la ley no es aplicada por la gente que tiene que aplicar, en este caso, el poder judicial, nos queda una ley que es importante, la social. Cuando la gente se entera, la gente tampoco es tonta, ni tampoco vamos a estigmatizar a alguien cuando no, este, no hizo un acto de corrupción. Saben perfectamente bien la gente que con datos específicos, y más, viniendo de la misma ciudadanía especialista en, en, en la materia, que dice, aquí ha habido actos de corrupción, hay impunidad, te aseguro que va a haber un castigo social. A eso estamos llegando. Candidato, hablando de eso, porque luego quiero regresar a otra pregunta, pero hablando de esto, de castigo social y de cuentas, vamos a ver tus tres declaraciones en la plataforma de candidatos tres de tres. Definitivamente, definitivamente, y soy un convencido de que es el principio, ¿Eh? Porque al final, solo esto es el principio, no es una, no es la panacea, no es la garantía de nada, creo que al final, esta declaración tiene que darle seguimiento año con año, cada tres años, de estas declaraciones para los funcionarios públicos en general. La campaña es corta, no tenemos mucho tiempo, ¿Eh? Sí, no, desde luego, cincuenta días, cuarenta y nueve. Y déjame regresar entonces a otro asunto que que marcamos antes, hace rato yo le he preguntado a la candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, Anticia Herrera, lo que tiene que ver con el abandono, porque no creo que no hay otra palabra para para nombrar, el abandono en el que la laguna de Durango está respecto al gobierno estatal. Y parte de ese abandono tiene que ver con un respaldo del del legislativo, es decir, finalmente, cada obra que aquí quedó inconclusa para terminar una en Durango, cada proyecto que aquí quedó en el tintero para hacer una en Durango, tuvo el aval del Congreso. Ajá. ¿Puede ser eso diferente desde la oposición en el Congreso? Para darse estas tres plataformas que acabo de decir desde el legislativo, ataque a la corrupción, la impunidad, y apoyo a la inversión en municipios, creo que hay algo bien importante, creo que es la materia prima para esto, la autonomía. No podemos seguir siendo títeres el Congreso del Poder Ejecutivo, que básicamente en Durango ha existido. No podemos llegar y levantar la mano sin tonizón, sino pensar en los ciudadanos que te dieron el voto. Eso tiene que acabarse independientemente, independientemente del partido al que pertenece la mayoría este del Congreso y que probablemente puede ser el mismo que el Ejecutivo. Y realmente lo ves, candidato. Yo lo veo y yo les puedo decir una cosa. ¿Con una mayoría priista? Bueno, en este caso puede tener una mayoría priista y una combinación que estoy seguro que se da el candidato de la oposición, en este caso Pampardé, quien gobernará Durango. Yo creo que en una mayoría priista las cosas pueden complicarse, pero para eso está el cabileo, para eso está la negociación política en todos los niveles y de altura. Nosotros tenemos que tener la habilidad para poder empezar a pensar en el electorado. Y algo va a ayudar mucho. Esta legislatura es de dos años. Por primera vez va a haber oportunidad de reelección. Hoy sí vamos a ver cada uno de los diputados locales la capacidad que debemos de tener de estar en buena relación con nuestro electorado. Si no en dos años, dos años nada más, esto cambiará y te cambiarán por otra persona que venga y que los convenza. Yo creo que es una, es un buen aliciente para hacer un buen trabajo, velar por los intereses del ciudadano que votó por ti, y dejar un poco de lado el ejecutivo que al final no tiene mucho que ver contigo. Augusto, cada vez o pierdas, tú vas al congreso, porque vas por una pluri, ¿Sí? Así es. Entonces, ya estás allá adentro, por primera vez. Sí, así es. Después de cuatro intentos, ¿No? Este el cuarto, sí. Este en diferentes este por cargo, ¿Sí? Eh, ¿Cómo vas a pasar de la teoría a la práctica? O sea, son dos años, y a mí me preocupa la famosa curva de aprendizaje. Claro. O sea, en cuánto tiempo realmente se van a adaptar, van a conocer, van a saber, y van a poder ser productivos los legisladores con un lapso tan corto. Bueno, mira, en en el caso personal, he estado preparándome años atrás, tengo una maestría en administración pública especial en políticas públicas, he estado leyendo el tema del congreso, y y tienes razón, yo lo separo en dos partes, el primer año es ejecutar las leyes que ya existen, y hacerlas cumplir, en el segundo término, en el segundo año, es verificar cuáles son los huecos que tenemos legislativos que todavía dañan mucho para el desarrollo del estado de Durango, que ya tengo algunos ejes, que ya de género, el tema electoral está muy mal en el tema legislativo en el caso de Durango, y el tema de desarrollo del estado, es es incoherente, desequilibrado, los dineros, cómo se gastan en el estado, eso básicamente esos tres ejes creo que los tendremos en el segundo año, de manera personal, ahora quiero decirte algo, tienes toda la razón, yo no puedo responder por el resto de los de los congresistas, si respondo por mi grupo, eso sí te lo puedo decir, hoy tenemos, al menos en la laguna de Durango, los mejores candidatos al congreso local que nunca he visto, los conozco a todos, y yo te puedo decir que tenemos una muy buena camada de personas que pueden llegar a representar los intereses del estado de Durango, técnicamente, económicamente, en cabildeo, en formación política, creo que es una gran oportunidad para despegar. ¿Qué leyes vas a impulsar? ¿Qué qué iniciativas vas a vas a promover? No tengo una ley específica por la que cual nos vamos a centrar, pero la principal la principal ley que creo que nos conviene a todos es la cuestión de infraestructura. Hoy hay un desequilibrio entre la marginación de la zona, la cantidad de personas y el dinero que llega. Tiene que haber un equilibrio si hay una zona marginada que cuenta con mucha gente, estoy hablando específicamente de mi distrito diez, casualmente hablando, se le da muy poca inversión, muy poco presupuesto a este distrito diez. Eso no puede seguir existiendo, no hay una razón, no hay una razón técnica en la cual ahorita se están repartiendo los presupuestos del del estado hacia las diferentes zonas y específicamente distritos. Eso lo tenemos que regular muy bien en base a esos dos puntos, marginación y cantidad de población. Hay una pregunta que nos hace llegar por correo electrónico Jesús Valdés y dice, ¿cuál es el distrito diez, la zona geográfica, la que comprende y que otros distritos tiene la laguna? Buena pregunta, es algo que a través de nuestras páginas vamos a contestar, nos preguntan a través de nuestras páginas, ahorita lo platicábamos con gente que me apoya en las páginas, en las redes sociales, eso, hay mucha gente que pregunta cómo hubo una redistritación este año en donde cuatro distritos locales anteriormente se convirtieron en tres, para la gente de de Gómez Palacio, más o menos, quiero comentar lo siguiente, el distrito diez, son tres distritos en Gómez Palacio, diez, once, y doce, el diez es prácticamente toda la zona rural, quitando elegido Cuba y las huertas, más la parte urbana de Gómez Palacio del Norte, que incluye San Antonio, Rincón San Antonio, San Alberto, parte, la mayor parte de la colonia Miguel de la Madrid, que es la que está en frente de Frankie, ese es el distrito diez. El distrito once es toda el área que comprende Chapala, digamos, que si partimos de la Francisco Villa, para los que conozco Francisco Villa, que es la que está cerca de la central de Abastos, hacia el poniente, es el distrito diez, y tiene su límite más o menos a la altura de un centro comercial soriana, que están en Gómez Palacio, en el centro, hacia arriba, y hacia el poniente, y el resto sería el distrito doce. Esas son los tres distritos que comprende hoy, el el distrito trece es todo el área urbana de de Lerdo, y el distrito nueve prácticamente es Tlahualilo, Mapimí, y otras zonas rurales. ¿Y cuáles consideras tú que son los principales rezagos que van a heredar del actual congreso? Bueno, algo muy importante, creo que tenemos una falta de ejecución y de revisión de cuentas públicas que preocupan. Hoy por hoy tenemos las revisiones de varios municipios en stand-by, algunas señales, este observaciones que se han generado que no se han documentado, hemos estado, yo creo que ha estado funcionando el congreso en buena parte como una tapadera de muchos alcaldes y y y inclusive de gobernador. Eso eso es lo que creo yo que es lo más retrasado que tenemos, lo que tenemos que hacer en el nuevo congreso, tenemos poco tiempo, lo acabamos de comentar dos años, es inmediatamente poner las tareas al día, señalar lo que está mal, lo que está bien, revisar en el primer año que se estén cumpliendo las legislaciones ya existentes, y en el segundo operarlas que sabemos que pueden ser perfectibles o bien generar nuevas. ¿Y qué opinión te merece la nueva constitución de Durango? Bueno, pues la última revisión, la revisan cada cada gobernador que se le antoja hacer una modificación, la modifica, eso es absurdo, y tenemos títeres en donde levantan la mano y lo aceptan. La última modificación, quiero decirte que fue apenas en agosto del año pasado, el 8 de agosto del 2000, perdón, el 15 de agosto del 2015, eso es absurdo, yo creo que las modificaciones que se han hecho, si te pones a pensar en los últimos años, Juan, han sido en el tema electoral, cuando el partido del gobierno le conviene modificarla por cuestiones de redistribución, lo hace, cuando quiere modificarla por cuestiones de tiempos de campaña, lo hace, si tiene candidatos no conocidos y necesita tiempo para para hacer campaña, le sube a 90 días, si tiene candidatos ya conocidos, le baja a 30, esto es algo absurdo, y es un tema, por eso lo comenté en dentro de los tres ejes de equidad de género, infraestructura, o desarrollo, comenté también el tema electoral, es algo que no puede seguir así, no podemos estar manejando la constitución bajo estos términos. Muy bien, Augusto Ábalos, candidato de la alianza PAN-PRD para la diputación local por el distrito 10, agradecemos tu presencia aquí en Contexto. Gracias, Juan, y gracias a todos ustedes, muy amables.